Música Oh, venus, pulgra domina Tu escupido cor nostrum rapid Me intento tan invadir Amore tuo flamur ardemos E tu yigusumus aligati Amore tuo flamur ardemos E tu yugosumus aligati Amore tuo flamur ardemos E tu yugosumus E tu yugosumus E tu yugosumus Tu yugosumus Oh, venus, pulgra domina Tu escupido cor nostrum rapid Me intento tan invadir Amore tuo flamur ardemos E tu yugosumus Amore tuo flamur ardemos Amore tuo flamur ardemos E tu yugosumus E tu yugosumus Amore tuo flamur Si nete nula es vital Nula es vax Tu es amor Tu es espes Tu es vital Tu yugosumus Dominarnos tu cuerpo en el entrat Y tu dios con un riso en el corazón Nos trajo pa' ti Sin tu nula es vital, nula es paz Tu es amor, tu es espes, tu es vital Homernos, ultra domina Tus pupillos Nos trajo pa' ti Mente en fortan invadir Amor, etuo flamau, ardemoz Et tu dios con un saligati Dulcis, venus Amor Cordis, et mentis, gustos Si te esperamos toto corde en ti Y en donan amor 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 ¡Gracias!